Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para mí conocer Andrés. fue como una bocanada de aire. nos sentía alguien que estaba completamente distinto, que nos carga todo el tiempo por esa manera que tenemos, y que nos enfrentó la gente, había que salir a hablar, viste, bajarse de la gente, escuchar las cosas que estabas haciendo, y para mí fue genial, fue río de ti. Bueno, recién empezamos, la primera experiencia fue esta. Gracias. Empezamos a sentir que teníamos que hacer algo de exhibiciones en el museo, en su momento elaboramos dos en el museo, pero decíamos que debemos hacer exhibiciones para encontrar toda la gente en el museo. Lo que tienen los museos, que bueno, va a surgir varias veces, es esta cosa de que tienen un montón de posibilidades y al mismo tiempo un montón de limitaciones, porque tiene esa cosa perdurable en el tiempo, todo está quieto, todo... Entonces, uno estando ahí adentro le parece que le van a salir de la araña. Entonces, te da mucha necesidad de hacer cosas que cambien. Es sencillo. No, entonces tuvimos una primera experiencia, una exhibición fotográfica muy chiquita, donde queríamos mostrar a través de fotografías una campaña de investigación. Y ya nos pasó que nos paramos frente a una pared, teníamos las fotos y no sabíamos qué historia contar. Y nosotros estudiamos las fotos de una... Las fotos las pegamos de acá para acá, y la campaña de Chaco, que algunos habrán visto cosas en el Facebook de mi escuela, donde es un lugar donde hay desierto todo el año, y en un momento llueve y hay una reproducción gigante, se ven todas las manas, pasa todo el mundo. Y había que contarles esta historia entera. Había fotos del desierto en la lluvia. No sé si la foto me la decimos después. No, no, no. Pero no sabíamos cómo ordenar las que estábamos contando. Nos dimos cuenta que para transmitir algo teníamos que dar claro qué queríamos transmitir, cómo le íbamos a transmitir y qué salió a volver dentro de un ratito. En esa primera exhibición, que fue chiquitita, dio lugar en una exhibición mucho más grande. En 2009, fue el Año Internacional de las Ranas. Créaseo, ¿no? Fue el Año Internacional de las Ranas y sentían algo especial y estaban especialmente contentos porque era el Año Internacional de las Ranas. Y nosotros organizamos una exhibición que, la verdad, la hicimos nosotros, así que podemos decir que estaba buenísima. Pero en el final de semana la exhibición era una exhibición que tenía sonido, fotografía 3D, bibliográfico. Pero en el final de semana hacíamos una de las cosas que creíamos que fuera la semilla de tu alimento, que es esto que se ve acá, que se llamaba, trae tu linterna al museo y descubrí a las Ranas vivas. Y se transformó en un pequeño éxito dentro del museo, porque venía mucha gente con sus linternas. Una hora antes de que empiece la actividad, vos veías a los nenes con las linternas y ya nos emocionábamos. Y venían a ver las Ranas vivas y a que los investigadores les cuenten cuál era su laburo y nos empezamos a dar cuenta que había una necesidad por parte de la gente, y ya vemos la sociedad, por acceder a ese conocimiento. Y que nosotros teníamos, como decía Laura recién, la responsabilidad de hacerlo y el gusto de hacerlo. Nos necesitaba mucho hacerlo. Entonces esto duró un tiempo y así como decía Laura recién, un museo nacional te da oportunidades y a la vez te limita y, digamos, tiene un barco demasiado a veces estrecho. Y empezamos a soñar con salir del museo, con generar un proyecto independiente. Y con buscar la forma de generar un cambio, dijimos, bueno, ¿cómo podemos promover el cambio? Y dijimos, nos dedicamos a la política. Pero después dijimos, no, vamos a ir a los verdaderos centros de poder que son las escuelas. En realidad creemos que, ojalá pudiéramos un día acceder a algún tipo de, digamos, de gestión a la luna de la política. Pero mientras tanto dijimos, vamos a inaugurar con los pibes. Y así en las escuelas de animales, que se transforma en una realidad en un positivo. Así que diría, a esta, a esta persona hermosa que hizo Marcelo un animal, el hijo, un amigo, un estudiador. Bueno, y estas son algunas de, digamos, las pautas estructurales del laburo que hacemos en las escuelas. Algunas de las premisas con las que queremos laburar, que es la idea de descubrir. Que los pibes descubran y se sorprendan, y que no sea una clase aburrida donde yo leo un libro, que los pibes se sorprendan. Que analicen, que observen, que desarrollen el pensamiento crítico, que toquen, que huelan, que escuchen, que participen, básicamente, digamos, y ahora en los datos les vamos a hacer participar a ustedes también. Pero que no sean los pibes y nosotros, sino que terminamos en general todos revueltos arriba de una mesa, digamos, y eso nos gusta. Que se diviertan, que tenemos que es una parte fundamental de cualquier proceso de aprendizaje, y que muchas veces faltan que los pibes se diviertan, que tengan contacto directo, siempre, y ella hablaba mucho en eso, digamos, que los pibes tengan contacto directo con los pibes de la ciudad, que puedan, digamos, tocar un bicho, una rana, que se emocionen. Esta es una imagen que se repite todo el tiempo después de los animales porque pasa algo muy fuerte cuando los chicos están adelante y tienen la posibilidad de conocerlos, descubridos, se emocionan. Y esa emoción, creemos nosotros, que es el disparador de un proceso que para dure toda la vida, ¿no? Gracias. 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 ¿Qué querés contar? ¿Qué es lo que querés transmitir? ¿Qué es lo que querés aprender de esta experiencia? Y las herramientas que son los animales en este caso, lo que sea, es lo que aporta para que podamos contar esa historia. Entonces lo primero que hicimos fue pensar en un guión. ¿Qué era lo que les íbamos a contar y en qué orden les íbamos a contar las cosas? Y a quién? Porque no es lo mismo como lo íbamos a contar las cosas. Y a quién, porque no es lo mismo como lo íbamos a decir, laborar cumplir en dos años, que laborar cumplir en la secundaria, y cómo lo íbamos a hacer y qué recursos nos ayudaba a contar esa historia en cada caso. Entonces, todo eso nos fue armando un poco y organizando. Pero este es un ejemplo, ¿no? Si decíamos, ¿qué queríamos contar? Y queríamos contar 100 millones de cosas, queríamos contar que somos parte de un arte de vida, que vivimos en un país con una universidad, y que sabemos, madre mía, no, ni siquiera hay una forma de interpretar, que es la ciencia. Pero decíamos, si hacíamos esto, nos pide, ¿no? Y nosotros queríamos que a los chicos les pase esto, digamos, que era lo que hubiéramos querido, que por ahí que nos pase, por ahí que nos pase un chico, no sé. Y esto, y esto. Y esto es increíble, porque con el vuelvo a tomar de la ciudad, contamos que después vamos a hablar del mascotismo, y los problemas de tráfico, y todo eso, y no a las tortugas. Es un huevo de tortugas, y con ese huevo contamos la historia de la evolución de los reptiles, y de cómo el huevo amniota permitió que los reptiles ocupen ambientes mucho más secos que los anfibes. Es un huevo. Y los piden con ese huevo, o ves como su cabeza se dispara, digamos. Bueno, entonces, ¿qué llega? Yo voy a experimentar y descubrir, ¿no? La verdad es que tampoco es un guión, bueno, eso siempre, no, no, nosotros tenemos una cosa, y esa cosa se va retroalimentando de lo que existe después en la sala, en la aula o en las salas con los niños. Las cosas que ellos preguntan, que nos alimentan, las cosas que nosotros nos damos cuenta que no saben explicar, a través de sus preguntas, que, bueno, después va a volver a surgir con el tema de qué problemas tenemos, pero al bajar conceptos muy complejos, a maneras simples de explicarlos, y que de golpe te preguntan cosas que parecen simples, y que no podés explicar. Y entonces ese guión, en realidad, que pensamos al principio, que es muy sólido de todas maneras, se va retroalimentando y cambiando todo el tiempo por las cosas que escuchamos, dónde vemos que podemos meter todo el mascotismo, dónde vemos que podemos meter conservación, dónde vemos... Y va cambiando, obviamente, de una escuela a la otra, con los intereses de los nenes y todo, pero nunca se mantiene, porque se retroalimenta de lo que sucede con los chicos. Sí, porque también uno, digamos, la medida en la que repetís la que iba una vez, otra vez, nosotros ahora debemos haber hecho ya 20 y pico de escuelas, desde el año pasado hasta este año. Y llega un momento donde necesitas cambiar un poco la estructura de lo que estás contando, porque si no sentís que estás repitiendo, aunque los pibes son nuevos y para los pibes es algo original, entonces llegamos un poco, pero siempre perdonando los primeros mensajes. Y la actividad en general, en todos los casos, comienza, bueno, primero nos presentamos, el desafío es que los pibes querían, o sea, sacábamos de los recreos, de los nerviosos, gritando... Muchos pasos jugando con la linterna, que después no pasábamos, porque no pasábamos, llegamos a la semana final. Que bajen un cambio. O sea, a veces tenemos que dejarlos a las linternas, porque ustedes ven, se pueden amigar la linterna y no a los bichos que deberían iluminar. Entonces, nos presentamos, hacemos esto de preguntar a los chicos cómo se llaman, y cuáles son sus animales favoritos, que anotamos, y que después vamos a recuperar al final de la presentación. Y demos un video, que hoy no vamos a ver, que es un video más para chicos. No sé. No sé. Porque la pregunta, después de cuál es el animal preferido, es cómo se... Vino a usar por una vez de clic, ¿cuál es? ¿Cómo es? Verde. Entonces, el objetivo del video es de una, primero que ellos ven que hay en la tele, y que hay algo para ver, y todos están así enfocadísimos en ver esto. Y además que, en un segundo, ven un montón de diversidad, además. Si estamos y se quedan como, ah, mira, ah, una cosa enorme, justo... Depende de la de las redes, tenemos un video de ganas de Chaco, o un video de Ecuador. Si me parece así, así, de todos los colores. Y quedan ya, con esos primeros 5 minutos, se quedan como, ah, bueno, desarmados con lo que ellos traen. Y disponibles para cantar las cosas. Claro, y ahí, digamos, aprovechamos para esta cosa de la luz evidencial, y le preguntamos a los pibes, en general, si saben cuándo salen las ramas, si salen los sapos, salen de día o salen de noche. En general, hay un consenso, no sé si saben muy por qué, pero los pibes siempre salen de noche. Entonces, ahí decimos, bueno, entonces vamos a hacer que sea de noche, prendemos las linternas, apagamos las luces, y empieza la actividad en lo que nosotros llamamos la nave espacial. En general, siempre es una cronía, y bueno, con todas las linternas, la tensión y el foco, podemos encontrar pasando ahí. Y acá empezamos, primero a elaborar esto, primero de la observación, ¿no? De una observación detallada, digamos. Y lo primero es observar las características del extremo, ¿no? Hay chicos que en su vida vieron un sapo. Entonces, ¿cómo es la piel un sapo? Y a partir de eso, después vamos a hablar de su vínculo con el agua, de que son vertebrados terrestres, pero que no han podido cortar esa relación con el agua, cómo se mueven... Eso nos obliga a ponerse en situación de observación, de un método científico, estar quietos, mirando todo el tiempo a algo, prestar atención. Les preguntamos, ¿cuántos dedos tienen? ¿Cuántos dedos tienen las manos? ¿Cuántos dedos tienen los pies? ¿Qué pasa con la piel de la panza? ¿Qué pasa con la piel del dorso? No es importante con la piel de la panza. Pero lo importante es tenerlos ahí, a grupos los dividimos, y tratamos de que haya visitos manejables, de 10, como mucho, por su sapo. Y lo primero que dicen igual es Pau, ¡ah! ¡Pasan! ¡De qué asco! ¡Ah! ¡Quieren tocar! ¡Qué lindo! Y vienen los ojos, y poder como focalizar y prestar atención a eso que está pasando ahí, y todo lo que le pueden sacar a ese sapo que están mirando, digamos. Y ellos preguntan, la verdad, que sacan cosas de eso. Empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué mueve esto? Y los sapos, cuando los agarramos a hacer un ruido. ¿Por qué no les muestro? ¿Vino a los ojos alguna vez? Sí. ¿Tocaron a los ojos alguna vez? Bueno, vaya, ¿eh? Sí, creo que estáis muy bien. ¿Pendemos la luz? Sí. ¿Cómo? ¿Vale? Sí. ¡Presenta! 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 ¿Necesitamos para ayudarte? No, ¿ya no? No, no. Bueno, estos pasitos son brineras hernandezes, entonces los primeros pasemos a decir a los bebés que, bienvenidos a este formando. Si les decimos, ¿vieron alguna vez una cosa tan linda? Si les ponemos a una mesa, les mostramos que tienen cuatro dedos en las manos. Entonces, le hacemos la espalda ahí, ¿eh? Pero tienen cinco dedos en los pies. A ver, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pies? No. ¿Qué pasa con los pies? No, no. 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 el sonido de esta vibración y esto también dispara un aplexo y esa primera retrocesión de los machos Gracias. 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 la hembra se acerca, a veces hay selección por parte de la hembra, pero cuando la hembra se acerca y lo acepta, el macho la abraza de atrás en lo que se llama el amplexo, que es un abrazo de ser así. Entonces la hembra va depositando huevos, en general en el agua, y el macho va liberando el esperma que los fertiliza, pero hay un montón de estrategias reproductivas diferentes en los anus, sorprendentes, hay ranas que ponen los huevos en hojas, hay ganas que los incuban en la panza, hay ganas que los llevan en la espalda, y hay un montón de cosas nuevas. Pero los machos tienen este reflejo, que es una advertencia, porque cuando en general responden a lluvias muy fuertes, no todas las especies, pero concentran la reproducción en periodos muy cortitos, donde todos tienen que salir al pariáctrico. Entonces hay muchos bichos juntos en una misma charca, y este macho, si fuera amplexado por otro macho, porque los machos están desesperados agarrando, a veces le pones el pie y se truigan, viste, están desesperados. Entonces este reflejo indica que es un macho y el otro macho lo suelta y no pierde tiempo, digamos, haciendo un esfuerzo reproductivo que no va a llegar a ningún cuerpo, digamos. Entonces estas son las cosas que más llaman la atención de los pibes y que nos permite hablar de sistemas reproductivos. Me preguntás cómo se diferencian los sapos de las ranas. El sapo de rana es una clasificación arbitraria que dan las personas a partir de una serie de características en general externas. ¿Tiene cierto sustento evolutivo? Más o menos. En realidad vamos a decirlo de una manera más sencilla. Estrictamente el sapo, se le hizo un grupo de sapos que, periódicamente, tienen un rico ancestro, pero no solo el sapo, a todo lo que tiene. A todo lo que tiene. Tienen patas relativamente cortas, cuerpo de rugoso... La rana todo lo que le dice el sapo. No, la rana todo, si la ves, y después vamos a ver, tienen la piel mucho más lisa. Y esto es... Y vos me contás por qué se infla. Cuando lo agarré, en un momento sí que es incho. Es una estrategia defensiva, que nos parten buena parte de los sapos y las maras, que es parecer más grande. Claro, en un momento también... Esto que hacen ustedes no hacen la rana, porque ahí cuando estemos diciendo, cuando están las ranas... Bueno, les pregunto a los amigos, ¿dónde están las ranas? ¿En el piso? Estas son ranas, tienen las patas mucho más largas, voy a meter la mano, y las ranas estas saltan muy lejos, entonces no las podemos alistar, porque después nos ponemos nerviosos y las podemos pisar. Pero voy a tratar de molestarlas un poco para que estén las freas. Tienen patas mucho más largas, tienen la piel lisa. O sea, yo se los paso y los paso mirando, que en la punta de los dedos tienen como una mentoncita, que es lo que les permite a herirse. ¿Dónde vivirán las ranas? ¿Dónde vivirán las ranas? ¿Dónde vivirán las ranas? ¿Viste, amigo? Estas ranas, todos los muchos pocos arreglos son típicos de la región metropolitana de Los Aires, también los encontrarse entre aquellos en Santa Fe, en Guadá y en Córdoba. Estas ranas se las escuchás cantar en Palermo, en el Botánico y en Los Ángeles. Y viven donde se dice los árboles, trepan los árboles también, pero trepan muchas veces a la vegetación acuática, a la estortadera, suelen vivir, digamos, a la vegetación. Y en las casas rurales suelen aparecer pegadas a las pintabanas, donde van a comer bichos. Acá la pregunta que surge es si hay evanas y evanos o sapos y zapas, o si el sapo es el morir de la rana. No les voy a preguntar, hay evanas y evanos y zapas y zapas. Y en esa tercera... No, no, en el mismo así, evanas y evanas, zapas y zapas, los agos, los agos, los agos, los agos, los agos, los agos, los agos. y entonces pensar de dónde salen los huevos y la mamá y entonces quién tiene que ser más grande pero les permite pensar los más grandes el macho la hebra es mucho más grande y también se pisa pero no hace ningún salido es explicado el esfuerzo que está no se nos cuesta mucho la recopla suficiente para que no se acercan a la familia se nos preguntaron unos ojos de novedades pero no está pero realmente y se asusta se pilla estoy matando entonces decimos los odios hay que hacer silencio que piensen eso el cuerpo se queda en casa porque está durmiendo pero ellos bajan la investigación entonces se asustan porque ven un papá así vamos a hacer a mí me dijeron de chico que el pie del sapo te deja ciego ese es uno de los mitos que queríamos que queríamos mirar vamos a llegar saltamos dos tiempos positivos para que ahora vamos a hacer el primer luchado bueno, no saltamos nada es una pregunta que sale mucho ustedes que piensan la verdad que el sapo te hace el pie del sapo es así no lo intentaría igual yo digo que no pero no quería que hagan de ciego no sé 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 lo que no sé no sé no sé no sé y y y y y y y y y de cadenas, perdóname, hablamos de las cadenas tróxicas, de las naciones que nos han compartido en la tercera, como predadores, y hablamos de los naciones como predadores de población en insectos, como salud, en términos económicos, entonces aquí ustedes los piquen los mosquitos en verano, silencio, aquí ustedes hay muchos mosquitos, silencio, y como podemos controlar los mosquitos, todas las partes, de alguna manera se puede generar una asociación positiva de la única pregunta, ¿es cierto que solamente pueden atrapar el mismo que se mueven? Sí, sí, prácticamente. Yo no tengo... Yo te decía así. La quinta de ti nos estamos contentados dentro del alimento para hacer, ¿verdad? Eso es pasado. Nosotros teníamos... Para hacerse el mismo tiempo, nosotros teníamos dos o tres de estos arreglados, que es el sapo grande más común que va a ser, y con el tiempo tendrían la apariencia. El plato de comida de la cuerda, es que una mezcla en una época que no es picada, no es zapallo, y comían eso también. Y los sapos tienen... Por lo menos, digamos, yo, de vuelta, no soy científico, así que esto cómelo como un comunicado a nuestro oficial. Los sapos, que vamos a ver ahora, tienen la que dan, no sé qué, pero son muchos que tienen una actualidad, una inteligencia bastante superior a lo que solemos crear. Tienen una habilidad muy grande para reconocer territorios, para, en un ambiente muy grande, digamos, generar recorridos claros y volver todos los días al mismo lugar, a perder, digamos, el miedo con las personas y acercarse a comer donde hay personas. Digamos, generan cuestiones de asociación. Creo yo, los científicos me tiran la brillo por la cabeza, pero yo lo vi, yo lo vi. A ver. Vamos a mostrar a Aireali. Esta, como el decía, la vamos a mostrar muy rápidamente. Esto es Birela Aireali, como es el sapo común de Buenos Aires, de Córdoba, de Santajé, de la río, de los más altos y varios otros que se llaman. Esa es una hembra, que se escuchan, es el solopio de calino, que es tipo, un primo así, los días de lluvia, de fin de invierno, primas y demás. Y no le creo que no voy a estar mucho, porque es la que le contamos que... No tiene diafragma, no puedo dormir un momento. Por favor. No tiene diafragma, no sé, entonces, para entrar al aire en los pulmones hace falta una bomba. En el caso de los aposianados, esa bomba hace un lado por este mundo que se vive en el ciudadano. Y también es que tiene una piel con mucha hidracción, mucha irrigación, siempre húmeda, entonces ahí ya se le va a dar la piel, y la que no va a dar. Pero es un difícil. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? A ver, pues, ¿qué es lo que ha hecho ahora? 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 No puede ser. pero éste no puede ser, sino que no puede ser. Eso es lo que ha hecho ahora. No puede ser. Eso es lo que ha hecho ahora. Pero, bueno, ¿qué es lo que ha hecho ahora? ¿Eh? de la referencia de los machos y las hembras y los demás, y les mostramos que el acuacho, y la mayoría de los chicos de la ciudad no asocian donde el acuacho es local. Porque primero les decimos, ¿cómo son los chicos del acuacho? Y tú, ¿cuáles a los acuachos? Cuando viven a los acuachos, con el acuachos, saben que son los acuachos, pero no se dedican a los acuachos. Bueno, esto es lo que nos preguntaban antes. Ah, no, gracias. Sobre el desinflado, hoy hablábamos de la defensa, que nos ha frío, son muchas, ¿no? Inflarse, es una tasa química que tiene en la piel, pero para ser inmóviles, camuflarse, obviamente, huir. Hay zapos que gritan para ajustar a los pregadores, a esas cosas que mueran, como las fuerzas chanqueñas. Y después hablamos también, durante todo el comienzo de la chaca con el acuachos, hablamos de los chicos de la acuachos de los acuachos con el agua, ¿no? Ese vínculo tan fuerte de la piel, de la respiración cutánea, de... Cuando ven los acuachos, ¿dónde ven los acuachos? ¿Cómo respiran? ¿Dónde vienen el tercio para los huevos? ¿Cómo son los huevos que tienen caja? ¿La que tienen que estar llevados al agua siempre, con la estructura protectora, lejos del ambiente aéreo, digamos? Y entonces viene este experimento, ¿no? O sea, es un saco, y viene en el desierto, ¿qué hace para sucederlo? Primero le preguntamos si hay sacos en los desiertos, ¿no? Y obviamente, la respuesta adictiva es que no. Pero lo cierto es que hay un montón de especies que vienen en zonas arias, o semi-áreas. Entonces... Decimos, bueno, entonces vamos a ver cómo pueden ser, ¿viene Andrés Conexia? Yo sé que les diga... Siempre hay un poco de payasismo, ¿no? Los acuachos, me los olvidé, ¿no? Sí, pero si querés, antes de buscarlo, pásalo para que vean que no hay nada. Y ya no lo olvidamos. Y ya no es un acto de mafiar, ¿no? ¿No lo habéis dicho? Donde no hay nada, va a aparecer. No olvidamos. Sí, sí. Sí. Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió. Se perdió un poquito. Como se ve ahí, veamos el católico. Y aparecen, ahora lo vamos a conocer, fueron bautizados por un trobucite y bolita. que son, ahora lo vamos a conocer, son dos puercitos americanos, son dos primos americanos de esta especie, es otra de las especies típicas de la provincia de Buenos Aires, no son esfuerzos, no son esfuerzos, no son esfuerzos. ¡Ahhh! 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 Esta es bolita, y a que le confite como les decíamos. ahora los vamos a lavar son muy bonitos están todos jugando este no es un esfuerzo porque es de otro grupo es una especie que sale cuando sube el primavera cuando sube el primavera que se acabe y se acabe y se acabe se acabe se acabe y eso pasa en la venta y acá en la argentina son las arias en el chaco y demás varias especies de esfuerzos verdaderos como la especie que está ahí que te quedó trato de libres un esfuerzo chaquete y varias veces más se entienden es una cápsula de distintas capas de piel que van acumulando y hay que tener una superficie permeable entonces afuera hay una sequía de enfermedades mucho por ahí está tres o cinco o equis metros más propiedades no lo sabemos porque el cuerpo es un capucho de piel pero entonces lo podemos comer lo podemos comer que la reserva producida durante el año pero básicamente baja el metabolismo baja el metabolismo a lo bienestar y que por ahí el consumo es mínimo de todos modos se sacó un producto está bueno porque mucho de eso no lo sabemos digamos el conocimiento que tenemos de aspectos biológicos no hemos dicho sin ningún indicado y 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 ahora No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 La regaleza se alimenta sobre todo las mangas, las especies y hasta las cuajas. Puede comer alguna cría del patón, pero sobre todo hay cálculo de filo. En el cautiverio, como no le damos pesca, ella come los filets de pescado del río, porque no puede comer pescado del mar. Está en la página del mes, hay que respetar el filet. Si le damos los filets, porque hay algo para el tema del asado y demás. Y come de la mano. O sea, si yo ahora le gasté un pedacito de pescado, lo comería acá. Es un picho que tiene tanta cuchilla para la cuchilla. Pero es un picho que ha venido a la cuchilla. Es imprescindible como muy bien. Tiene cuchillas para la cuchilla. Porque para los pibes es realmente un pérdida. Los pibes después... Sí. 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 y no sí Bueno, si por ahí, tratamos de lo que planteas vos, que es un tema central de las presentaciones y de los problemas que hay en la ciudad, porque no son los mismos los problemas que hay, digamos, en cuanto a la relación que la gente tiene con su fauna, con la fauna en la ciudad, en el campo, en cada región. Bueno, el primer problema, como decíamos al principio, es el desconocimiento absoluto que nos ocurre a este patrimonio. Pero en la ciudad el otro problema que acompaña muchas veces este desconocimiento tiene que ver con el tráfico de fauna y el mascutismo. Bueno, y despertar la pasión automáticamente lleva a los niños más en el momento de la historia de la sociedad a que eso se convierte en tener la vida. Claro, pero hay un ejercicio. Primero, que lo que nosotros tratamos de transmitir y lo que queremos que pase es que, antes de la experiencia, para los chicos, los animales son un objeto indefinido. La tortuga es una cosa que se puede ver con el petadito. El valor es mínimo, digamos, es un objeto más desconocido. Se mueve, por ahí tiene pelo, en el caso de un colegio, digamos. Pero no hay una valoración de cada uno de los individuos como individuos y de las especies inmestras como tres inmestras. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Entonces le preguntamos a los chicos, ¿a ustedes les parece que está bien o está mal comprar estos animales y tenerlos en la vivienda? Y curiosamente, la respuesta está repartida bastante sin vueltas y sin vueltas. Muchas veces los pibes saben que están mal, que vos preguntás por qué, que son animales silvestres que tienen que vivir en la naturaleza. Y la otra mitad de las veces te dice, está bien, porque me gusta, porque me dijiste que controlan las moscas. Entonces vos lo que tenés, y lo que durante la charla hacemos, cuando vieron el experimento de los gusanos, nosotros le decimos a los chicos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer que haya más yapos o más yapos? Entonces hablamos de la importancia de conservar los humedales, de conservar los bichos naturales, aunque sea fragmentos. No de sacar los bichos de los fragmentos, sino de conservar los fragmentos. Los chicos lo entienden. Hablamos mucho del gráfico de tortugas, de cómo para que una tortuga llegue en comercio en Buenos Aires, y entonces empiezan a tomar noción de cosas que ustedes no sabían. ¿Me entiendes? Y la cumbre, el ejercicio de la compra, un bichos, digamos, no es un acto de maldad, es un acto de morancia. ¿Qué es lo que me hacía? 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 No hay muchos docentes, hay docentes de docentes en realidad, pero lo que nos fuimos dando cuenta en todos estos dos años, digamos, del presente de gente y demás, es que el rol del docente que conduce a la clase es fundamental, porque define un poco cómo el chico, digamos, se va a comportar y se va a relacionar con la actividad que sea, con la nuestra, con cualquier. En general, los docentes terminan espantantados, cuando se va en el hotel, jugando con los niños, con ese de más, contando ellos a sus anécdotas y con todo ellos, interrumpiendo toda la actividad para contar eso. Pero algunas veces están con el celular, con el tipo de la música, entonces tenemos que alucinar en el centro de la música, entonces tenemos que ver si el rol del docente ha sido uno de los jugadores, entonces tenemos que ver si el estudio no se va a convertir. es decir, transmitir conceptos complejos de un modo sencillo, por ejemplo la evolución, ¿no? A los chicos más grandes transmitirles la idea de evolución es más sencillo, pero a los chicos de sala de 4, de 5, de primer grado, ¿cómo le decís? La evolución. Entonces, a veces respondemos a cuestiones que son simplificaciones que permiten tener ideas, antes, durante, después de los dinosaurios. Y para los chicos más chiquitos, esa es una idea válida. No, y la ley de los dinosaurios, después de conocer el criterio que no existen, con esa idea de que algo puede tradurar y no, es muy fuerte, todo es muy chiquito, y es muy útil para los otros. Temas de disciplina. Nosotros tratamos de laburar sobre todo en escuelas públicas, es un poco la premisa del aburo. Y en las escuelas públicas tenés escuelas con chicos con problemas de conducta que encima son muy estigmatizados por los docentes. Vos te entras a la clase y el docente te dice, él es el problemático, ella no sé qué, lo levanta de brazos, y nosotros lo que hacemos en general es rápidamente captar a esos chicos y son nuestros ayudantes especiales. Y los piden más... O, nene, que en esta pregunta de... ¿Cómo te llamás y con esta nueva razón? La quean un poco, viste, el canal en público, lo que te sorprende, y el maestro haciendo... ¡Ah! Como no te acordás de esa pregunta. Y eso es como... ¡Ah! Muy difícil. Hay nene que te agarran las piñas en el medio de la actividad. O sea, momentos de mucha indisciplina, después las comunidades son claramente graves. Vienen con unas horas que no son seguras. La realidad es que esta actividad, por más que sea maravillosa, es una actividad que entra en el medio de una situación más grave. Y no siempre logra quebrar esa situación. A veces la situación es muy extrema. Nos ha pasado de nene a dar unas piñas en el medio, no sé qué. Puede decir que hacemos, paramos, o sea, no lo hacemos mal, pero no siempre. Tampoco puede, en ese momento, plantearse huele a los tales, lo que se vea, y seguimos haciendo como si no ha pasado. Para mí, vos, no sé, me parece que al no estar bien involucrada, vos no le encontraste un poco como pasó, como que vos también tenés algo como viene, y decías, el niño no se te va a enganchar, ¿eh? Porque hay un regreso, como vos decís. Por eso se va. Hay dos sedes que se van. Bueno, no sé. Y eso es algo que nosotros... Es una dificultad para una novedad. Porque el regreso ya tiene una persona que al novedad lo que se llama. No, no. 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 Si tampoco se me ocurría, porque tú eres muy rico de la onda, ¿eh? Pero eso es algo que no puedo hacer, porque los dos padres están empapados de llamar mis a mis Remember. Entonces, se pierde. Te quedas solo con un libro, ¿no te sirve? Yo, por ejemplo, me lo saqué, cuando doy mío de filmar, ¿solo vas a un video o algo? No te sirve y miramos abajo. Si no llegan, no vamos. Igual la mejor no va a salir, una gente emprana. y la sabe pero hay muchos colegas tuyos y son gente valiosa, porque son la gente que permite que algunos de estos pibes empiezan a realizarse con eso, y después, como digo, en las personas afectadas por interacción, que se han quedado al lado, mira, y se hace que lo que hayan agregado, y la escuela del lado, en este sitio de escuelas que hay, ve que está la escuela de la escuela. Porque yo tuve mucho de eso, yo no decía hablar de Aves. Bueno, y de repente, como vos decías, que menos a mí, que menos habla, y como es un montón de cosas, entonces vos estás tomando y estás viendo que ese chico no podés hablar de otra manera, y llevarlo a su familia, esa para mí, eso aprendí yo también, eso es suficiente. Sí, yo te quería contar, porque también trabajo como docente, soy biólogo en realidad, y esto que se comenta es tal cual, o sea, voy por ejemplo a una clase física, un chico que interesa por animales, y la demanda de un chico, no sé, de 6, 7 años, de hablar de temas de este, y que te das cuenta que por ahí no tuvieron contacto, a veces dedicas parte de la clase a alimentar eso que te das cuenta que el pibe necesita. Y lo que le quería preguntar encima, este proyecto, ¿hasta dónde lo lleno? Nosotros están trabajando acá en Capital, yo soy de Zona Sur. El permiso que tenemos de Fauna, y que estamos tratando de extender, es solamente para los propios. Obviamente. Porque cada distrito regula de determinada manera la exhibición de Fauna. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, la Capital, pero tenemos una demanda tan grande de Provincia de Buenos Aires, que lo próximo... Yo lo hice con las 3 o 4 muestras que tenemos yo de huesos, que fui puntando largo la carrera, y bueno, llegó un momento que se rompió en tanto que joder, ¿no? Y aparte tengo muy poco material, y no podemos nunca ver por ahí cráneos o cosas. No, a veces se han llamado a un montón y les gustaría, pero bueno... Sí, no, 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 igual. ...es solamente capital en el segundo mundo. Pero sigan haciendo todo eso, porque esos pequeños aportes individuales, digamos, para la cantidad, para el que hay una cosa, es enorme eso que hay que estar ofreciendo, ¿viste? Y además a veces son muchos que no están escuchando el montón de la ONU. O sea, lo que puede pasar es que de repente me ha pasado que tenían un conocimiento de campo, de no, ese bicho es así, decía Zafo, claro, o sea, por ahí por contar con familia o otras... Y a veces que me quedaba corto, pues bueno, o sea, yo no, 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 no. Dice que el reglamento de campo y por toda Argentina. Y por ahí los conocimientos de bichos que... Yo decía, sí, bueno, te abrigo para la clase que viene, pero... Claro, pero esa, digamos, también vos pedías algo por esta buena o la mente, en general, ¿viste? Uno piensa que uno está a este lado, y el alumno está a este lado, y el flujo del conocimiento es así, en realidad es así, ¿viste? No, claro. Entonces tenés que estar como muy permeable. Sí, entonces, sí. Bueno, eso digamos que mucho nos surgió, pero que viene a toda la serie, es el hecho de que una de las cosas que estamos caminando es que nos conociendo nos sale a todos. ¿Qué? Es una cosa que pasa rara para los negociaristas. Bueno, ahora soy Andrés, soy parentólogo, entonces para mí la mirada de la biodiversidad es un poco distinta la mirada de alguien que ve solo lo que pasa conmigo. Entonces nos pasó una vez mirando... La futura represa de Garaví en el río Uruguay, en Misiones, ¿no? Estábamos viajando de campaña, llegamos a lo que más es, digamos, un cordón de selva que va a ser inundado con una futura represa. Yo con mi formación de naturalista, llorando, viendo cada arbolito y diciéndole cómo puede ser. Con la chavala de mí. Y ella, sin decirme, no importa, no pasa nada, me dice, me enseñó a pensar en términos de millones de años. Y en este sentido, no decir, bueno, da lo mismo, que se inunde todo, que se prenda todo fuego. Pero procesos biológicos y conocimientos, digamos, cuestiones biológicas hay que pensarlas muchas veces en términos de millones de años. Y esto, digamos, no te exime de decir, che, quiero esta represa o no, por esto, por esto, por esto. Porque sigo estando en contra con un montón de personas. Pero te permite tener visiones más amplias. Y un ejemplo muy cortito es, por ejemplo, esto, las especies invasoras. ¿Habrán visto ustedes en Buenos Aires? Este bicho es un bicho originario, es una lagartija, que trepa por las paredes. Es originaria del norte de África, del sur de Europa. Llegó a Buenos Aires y se volvió a llegar al mundo hace 50 o 60 años en barcos. Hoy en día es una especie que se afundó, digamos, en la ciudad. Es una especie que, como buenos naturalistas, ¿cómo consideramos? Como exótica. En cambio, la fauna nativa argentina que veíamos antes, ciervos, felinos, que son la fauna autóxona. Esa fauna autóxona, hace 15 millones de años, ingresó por el Isto de Panamá y antes no había. Entonces, es darle a los pies una idea un poco más elástica de todo eso. Digamos, sin decir que nos superamos pintos para los de aves. Digamos, no es decir que no vale la pena luchar por. Pero es contextualizarlo, por ahí es un pensamiento un poco más amplio. No. 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 Otro problema es el cansancio de los pibes, los pibes una hora, se presta atención, una hora y diez ya no hay más, y hay que pensar más bien. Nosotros pasamos, antes hacíamos cinco grados por el día, ahora hacemos dos. Y los bichos se cansan, y además los bichos, todos estos bichos hibernan. Entonces nosotros hacemos una presentación a fines de marzo, abril, mediados de mayo, y después cortamos y los bichos hibernan hasta fines de septiembre, porque en septiembre se pierdan, que están un mes comiendo, generando acción, y a fines de septiembre o octubre lo debemos seguir. ¿Cuántos bichos? Una hora. Depende de los bichos. Hay charlas más largas, hay charlas más largas, porque es muy rica y se puede enseñar en todo, en su capacidad, y a veces que la mitad de los bichos nos mostramos, y es mucho más fuerte, porque no podemos... ¿Estos animales son de un bichos? Si son nuestros... Si nunca van a hacer... Son del museo, son del museo, estamos cabellando, nosotros acabamos de inscribir como... Para tener animales nativos, vos tenés que inscribirte como coleccionista en la dirección de fauna. Nosotros acabamos de hacer ese trámite para inscribirnos como coleccionistas, y una vez que nos inscribamos, ya tenemos la nota del museo, cediendo a nuestros mafrenos. Y a usted eso es lo que conmigo. Para los bichos estamos bajo la tutela de la dimisión de la Kentología del Museo, qué es donde nosotros trabajamos. Y además los obtuvimos por permiso para investigación. Tenés que explicar de dónde lo bajaste, cuándo lo practicé, porque está en el museo y de pura hay que estar en el museo por eso, y no porque no aquí. ¿Viste? ¿Ilegalmente? Sí. Hay, ¿viste el sapo grande que mostramos? Hay registros de bichos de más de 30 años. Dos sapos más chicos, estos, bueno, tienen dos años con nosotros y llegaron como adultos, pero yo diría que 8, 9, 10 años, perfectamente. En las serpientes hay especies grandes que se conocen y pueden vivir también 15, 15 años, 25 años. Registros de cautiverio, no de pobreza, bueno, sabemos. Es tanto bueno que no sabemos lo que sabemos. Además, si no tienes registro de cautiverio, no tienes porque son iguales en el labado. No tienen que comer otra cosa, vienen de la tenera. ¿Quién lo dan? ¿Quién lo dan? Sí, sí, se lo mexican. El financiamiento, el otro problema es el financiamiento, porque nosotros no queremos poner en las escuelas, nos parece que, por un lado, una cosa filosófica, es que no puede ser que cualquier intercambio se les hagan de traer por dinero. Por la teoría que te compro esto, que yo esto, que te cobro... No, pero por eso. El planteo de inicio fue que, digamos, a las escuelas no les cobramos, pero les pedimos que nos den una mano que les traslado hasta la escuela y les vuelvo a la escuela, porque, vamos, con todo esto, en general tenemos dos asignantes, voluntarios, amigos, que vienen y nos dan una mano y tratamos, digamos, de cubrir esos gastos. Entonces, nosotros cubrimos nosotros, los gastos de alimentación, de sanidad, los materiales, y como decía Lago, cuando empezamos este proyecto, nosotros vivimos en otras cosas y teníamos ganas de hacer algo que estuviera, digamos, fuera del intercambio comercial. A medida que fue creciendo el proyecto y que teníamos más escuelas y más, nos dimos cuenta de que teníamos que tener algún tipo de ingreso para poder dejar a esas escuelas mejor materiales, para desarrollar lo que queremos hacer a partir de ahora, que se muestra un nuevo... Nosotros llevamos un cartoncito que existe a veces, cuando tenemos plata en el torno, a ver, se los vamos a escuchar, se los dice. La idea es que eso se convierte en un tristico, que sea como una guía de campo de la ciudad, con el extranjero y de la ciudad. Entonces, que hubo que ir con eso y ver la gana que se encontrante y saber qué es lo que va a hacer. No tiene un tristico, no tiene un tristico, no tiene un tristico. Eso es, necesitas plata, no tiene un tristico. Si te cae una de esas cosas con una lupa, para el momento tenía una idea de que K&N tenga una lupa. Que K&N tenga una linterna, que no es pena que traiga la linterna a la casa, a la mitad de los miembros no tiene linterna, y después de chingar, la juntación de los ojos, la linterna que se la llevan, se la llevan, y es que te la cobales, es que parte de la transferencia que hace con esto es la actividad. Entonces, todo eso implica financiamiento, es un teléfono de los aspectos. Pero del lado de empresa, que no respondía de ninguna manera a la filosofía del proyecto, y se le ocurra... Sí, no directamente, no directamente, pero... Claro. Sí, no es la clara, no pasa mucho tiempo. Pero ya hace muchos años cuando anunció. Entonces, ahora le hago... Fauna, digamos, no te da financiación, pero decimos que hoy debemos decirle una cantidad de apoyo al proyecto de la comunidad. Sí, yo me cobramos. Eso nos dice, que hoy a día nos podríamos ir incorporando a las escuelas, y lo que pensamos es, ahora que somos tutores de los bichos, es cobrarles a las empresas más productivas, le cobramos a las escuelas privadas, ahora que nos quedamos cuidando a las escuelas públicas, hace algunas semanas una escuela nos pagamos por 30 veces, 50 veces por trico, y nosotros con eso trajimos todo esto, y la cantidad de cosas. Entonces, estamos buscando la vuelta. Y la posibilidad más grande es hacer un esfuerzo que nos venía pasando que decíamos, hagamos seis meses más, juntemos más escuelas, mostremos más que el proyecto de esta vuelta y salimos a buscar un esfuerzo. Vamos seis meses más, vamos seis meses más, y ahora ya son dos años, vivo que está buenísimo que nos llaman un mundo de una escuela, no estamos buscando la vuelta, para que decimos la financiación, que no sea algo. Ya se lo hicimos, y es otra cosa, ¿te acuerdas? Cuando empezamos al principio, a la vez, nos hacemos en un trabajo, en un mes. Entonces, la idea es que la animal es que siempre sea un modo, que además, uno de los problemas es que esto depende de nosotros dos. Nosotros podemos delegar un poco, hacer que alguien nos acompañe, pero nosotros no lo comprensamos. Entonces, y si ver, la cual es la especialización de las escuelas por semana, dos grados, y después ya ni podemos usar los nichos dos meses, y nosotros, porque yo tengo que trabajar y que ahora, que no me da, que no puedo hacer la mente y sus ocupaciones. Entonces, eso limita mucho el proyecto, y por ejemplo, la idea era, bueno, hay un módulo que es el que se hace, Un módulo que es el que se hace, como el que se hace, la experiencia, por otro mundo. Habíamos pensado, por ejemplo, un pueblo de aves, que se salga a la plaza del lado de la escuela, con binoculares, a ver las aves que es la plaza del lado de la escuela. Cosas así que se nos ocurrieron ahí con su gente, en la ceremonia de cangrejos, que es una cosa que se puede hacer en la experiencia, en la escuela, o en los tíos. Entonces, eso no tiene una estructura final ciega, que es lo que se hace, que es lo que se hace, que es la plaza de la escuela. Si uno no puede presentar cosas, entonces, que el otro tenga tiempo, voluntad, de poner su tiempo y su energía en la que trabaja. Entonces, todo eso implica necesariamente generar una función de financiación. para que los docentes la unen antes y la unen después. Los docentes lo que nos damos cuenta es que internet es un arma de doble fila, tiene mucha información, pero no se sabe a qué creer. Entonces, como que también es difícil acceder a la información. ¿A qué usar? ¿A qué no? La zona nos gustaría que en algún momento la escuela de la universidad tenga ese soporte con los docentes? Porque también si iba a un lugar donde recorri. ¿Dónde preguntar? ¿Cómo armar una clase? ¿Dónde saca la información? Yo no sé de la que pasa, pero puedo mirar qué páginas que hay. Hay que imaginar que se le vea ni siquiera que yo voy a hablar. Cuando empezás con las aves te costó mucho. Sí, cuando empezás con las aves te costó mucho. No, 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 entonces se te abre mucho lo que ellos quieren, entonces tienen que bajar. Y eso genera, para mí, muchos problemas porque las menes son especialistas en Wikipedia y en Google. Y hay pocas críticas sobre cómo esta búsqueda tiene creencias que no, que no hay años para el Estado y eso pone Wikipedia. Las cosas que hay que identificar pone Wikipedia y coge la resolución. y que entiendes a mí no solo, digamos, para el programa como el Estado privado que tiene que ver no, el Estado tiene que ver más allá de la edad que tiene que ver con el siglo en el que vimos que el cómo se aprende a discernir y distinguir las distintas fuentes de información. Uno, por ahí, adulto y que ya tiene una experiencia de haber leído o de haber consultado distintas fuentes de información. Bueno, vas a encontrar algunos indicadores que te he ido a un buen año. O mirás, esta autora, a ver, esta de en qué bibliografía se basó y volvés y vas a otra. Hay algo aprendido, bueno, la divulgación en los diarios también, este artículo es de divulgación, escogía a quién entrevistaron. Bueno, todo eso lleva muchos años en la primaria de Navarra, no se aprende, en la primaria de Navarra, eso es muy, muy, pero, yo creo que es una colección fauna argentina que se vieron 140 fascículos, cada uno, de un animal. Pero en el 80 y algo. Bueno, eso es lo cual. En esa publicación, las que no guardan. En esas publicaciones eran las que yo pensaba al principio, que cuando yo era pibes no había más de la educación, que es, esas fotos son horribles, pero esas fotos son horribles que vos tuviste ahí, para mí era hora de terminar los fotos, ¿viste? No es. y me pasó aquí cuando empezamos en la tarde, nos tuvo una ama, y luego a dos, y luego a dos, y luego a dos, pero sí, pero a veces, eso es lo que tenemos igual que a dos, y empezamos a ver, a todos los, pero, fíjate que, si la tenían guardada, pues, bueno, algo viejo, y también, eso, Bueno, aspiramos a que nosotros no sean nosotros dos hacer una fuerza gigante, sino que sea una estructura que primero que nos aprenda a nosotros, que además que pueda contener todas esas necesidades de las que recibimos, de dónde se va a la información, quién la provee, qué contenido se le puede hacer antes y después de cada participación. Eso, que a lo mejor los equipos de la UMI independientes y que todas estas estructuras se pueda sostener. Y gracias. Vamos con la gente a Aves, a Aves, a Julio Falcó, y a la gente de tecnología del museo, que fue un nuevo apoyo a la dirección de Fauna Silvestre de la Nación, que nos dio los permisos en diciembre del mismo momento. Esto, Pablo Muzo Paz, Santiago de Huil, son grandes colaboradores junto con Celeste Luna, María de la Fácil, es la madre de esos dos deligantes que vieron en el video, que están los sorprendentes, sorprendentes, que nos impulsó un poco a salir al ruego. Lucas es un investigador que nos presta la lectura de los sapos. Y las escuelas. Muy bien. Panonata. Ok. Ven a la ordenada. Y acá... Gracias. Gracias. Y se le cierran... Gracias. ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va?